Día 1 del Kid Mesh Rock. Primero lo primero, se reconoce el lugar. Memorizamos el mapa de P a Pa. Recorremos Tecnópolis de acá para allá, de allá para acá. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Listo, pumba. Memorizado. Después Tuki, Birrita y ahí sí. En un escenario, Feli Colina. En el otro, Rayos Láser. Eru, K, Virustron. Y por último, ta-da. Gorilás. Y un par de doctores nuevos que hay que volar mañana.